La propuesta de ley denominada No Más Presos Políticos fue rechazada en la Asamblea Nacional, dijo el diputado liberal Jimmy Blandón. Bien, nosotros como corresponde el procedimiento, la presentamos en primera secretaría el día 29 de este mes y llenamos todos los requisitos de ley establecidos. Firmaron los 14 diputados propietarios del PLC, pero también tuvimos el respaldo de los 14 diputados suplentes, además de más de 10.000 firmas que nos entregaron pobladores para que respaldaran esta iniciativa que estábamos presentando. El objetivo de la iniciativa era la libertad de los presos políticos, que tenemos más de 130 presos políticos todavía. La Asamblea Nacional nos mandó una respuesta donde ellos establecen que el nombre de la ley, No Más Presos Políticos, no lo aceptan, pero además que el contenido de la misma es inaceptable y que no puede ser tratada en la Asamblea Nacional. En este momento estamos preparando un recurso que se va a presentar porque las facultades totales de la Asamblea Nacional es estudiar, analizar, pasar al tracto sucesivo del análisis de la presentación de una iniciativa dentro del seno de la Asamblea Nacional, porque aquí es donde se prueban las leyes, es decir, si hay facultades y los diputados tienen facultades, pero además el respaldo de esas más de 10.000 firmas permiten que esa iniciativa fuera discutida y revisada en la Asamblea Nacional. El recurso lo vamos a presentar hoy en la tarde y vamos a seguir por los canales constitucionales luchando para la salida de los presos políticos. La propuesta de ley fue llevada con 10.000 firmas por familiares de presos políticos a la Asamblea Nacional. Para Noticias 12, Castalia Zapata.